Yo andaba caminando sin ti Sin saber a dónde ir Caminaba sin tu amor No sabía ya qué hacer Estaba muriendo sin Dios No había paz en mi interior Me hice amigo de Dios Entonces llenó mi corazón Tú cambiaste mi ser Pusiste vida en mi interior En tu presencia hoy estoy Me diste espacio Me has hecho todo cuanto soy Seguro estoy a donde voy Hoy tú puedes ser amigo de Dios Y gozar de su amor Si sonríe pues Dios es tú Quiere darte lo mejor Él busca otro amigo en ti Verás que nada será igual Al fin podrás confiar No es solo en esta verdad Tú cambiaste mi ser Hiciste vida en tu interior En tu presencia hoy estoy Me diste paz y amor Te has hecho todo cuanto soy Seguro estoy a donde voy No es solo en ti No es solo en ti Tú cambiaste mi ser Pusiste vida en mi interior En tu presencia hoy estoy Me diste paz y amor Me has hecho todo cuanto soy Seguro estoy a donde voy Tú cambiaste el ser Pusiste vida en mi interior En tu presencia hoy estoy Me diste paz y amor Me has hecho todo cuanto soy Seguro estoy a donde voy Me diste paz y amor Me diste paz y amor